metros. Partida, es pareja la salida, salta a la Mora Tapwater a buscar el primer lugar con Flavien Pratt, ataca por segunda línea el 5, Star of Africa, se acomoda en el segundo puesto, en el tercero también trata de incorporarse el Embraer Nate Blanche, por el centro se moviliza, la lleva a Ride for the Coast para luchar el tercer puesto. Adelante Tapwater y está comandando por un par de cuerpos a Star of Africa que está en el segundo puesto, el Embraer Nate Blanche está en el tercero junto a la número 2 Ride for the Coast, más atrás tratan de acercarse la número 8 Dyna Power, igualmente por dentro la número 1, la lleva a Catch the Eye, se quedó Go Big Blue Nation el 7 en el último lugar. 23-3 el primer cuarto de milla, Golop adelante la tortilla Tapwater, mantiene dos cuerpos claros de ventaja sobre el 5, Star of Africa que está en el segundo puesto, viene pasando por fuera el 8 al tercer lugar, la lleva a Dyna Power, cuando se ve que se ralentiza el paso, pues dejan 48 en la media milla. Enseguida está avanzando por la baranda el 2 Ride for the Coast cuando giran el segundo codo y van a ir hacia la recta posterior. Adelante la Mora Tapwater, insiste, el número 5 Star of Africa desde el segundo puesto y trata de acercarse en 1-13-2, las tres cuartos de milla. El número 2 Ride for the Coast lucha, el tercer puesto con Nick Blanche, la número 6, los últimos lugares con la yegua Go Big Blue Nation, el 8, la yegua Dyna Power y el 1, Catch the Eye. Está delante Tapwater, insiste, Star of Africa desde el segundo puesto, así han estado desde la partida estas dos yeguas. En el tercero Nick Blanche, la número 6, desde el fondo se empieza a movilizar Go Big Blue Nation y viene al quinto puesto en 1-39-1 la milla. Tapwater está dominando desde la partida el Santa Bárbara a Star of Africa, viene a presionar por segunda línea. Nick Blanche para el tercero, para el cuarto Ride for the Coast, para el quinto Go Big Blue Nation cuando giran la curva final. Tapwater adelante, pero tendrá que conterer a Go Big Blue Nation que viene volando por fuera. Tapwater adelante, Go Big Blue Nation y Nick Blanche contra la puntera, la yegua Nick Blanche y la número 2 también, Ride for the Coast, Ride for the Coast por segunda línea, por fuera Nick Blanche, lucha en la punta, domina Ride for the Coast, insiste Nick Blanche y ganó por dentro. Creemos que Ride for the Coast el 2 ganó la carrera, pero hay que esperar la fotografía con el 6, Nick Blanche, tercero el 3, Tapwater. ¡Pero! 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 Gracias.